¿Qué pasa familia? Soy Kustem, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai 3 Bueno, recordamos que estamos aquí con Vegetta después de luchar contra los androides Y bueno, en teoría deberíamos de encontrar ya las bolas de dragón Ah mira, ya no usamos el este, ya somos buenos y usamos el sentido, mirad como cierra la cabeza ahí para pensar Vamos por aquí porque hay algo, así que le he dado de casualidad sin querer Y ha salido eso, así que vamos a ver que hay ahí Tenshan, tú Vegetta Tenshan Tienes algo que decirme Claro que tengo algo que decirte, nos mataste Fijaos, esto es lo que yo os comenté en el anterior vídeo De que, que pasaría cuando ellos volvieran y se encontraran con Vegetta después de decir que los mataron Cómo se podían llevar bien, y aquí nos lo van a aclarar Pero no hay tiempo, nos vamos Eh, y ya está, o sea, no hay mayor rencor Claro que sí, o sea, no hay mayor rencor Bueno, eh, las bolas de dragón ya no las voy a buscar puesto que ya, eh, las encontré en este mapa Y simplemente vamos a ir explorando un poquito y tal Bueno, ya tengo el ordenador formateado, así que espero que vaya todo bien Y el micro se oiga bien y todo, así que, venga, vamos a ello Y bueno, dice Bulma Hola Vegetta, dime, ¿crees que puedes vencer a los androides? Por supuesto Sí, deberías poder hacerlo Has entrenado en secreto y has creado una nueva arma especial ¿Cómo sabes eso? Estás entrenando en la sala gravitatoria de mi padre Te he oído reírte de hablar contigo mismo desde la sala de al lado ¿En serio, Gollum? De antes, tiene que insonorizar esa sala Oh, ¿qué nos dan? ¡Destello final! ¡Joputa! Puede lanzar destello final como ataque dragón Vale, vale, vale ¡Hostia, pero nos acaban de dar destello final así por toda la face! ¿Qué hago yo? Le doy a ver estado No le interesa el estado, joder Yo quiero ponerme... Ahí estamos, editar habilidades Eh, super saiyan potencial Vamos a quitarnos el potencial A ver, Kuz Please Todavía no sé ni cómo funciona el juego Es que me cago en todo Vamos a ponernos al espíritu ahí Vale, pues... De puta madre Nos acaban de dar el destello final Así por toda la face Y bueno, como os iba comentando Ya instalé el Windows Después de muchas hostias ¡Eh! ¿Qué coña haces esta de aquí? Y en ropa interior ¿Qué? ¿Es que quieres que te mate? Vaya, eres una mujer valiente, eh Inténtalo si quieres ¡Achis! ¿Quién eres? Pero ¿de qué va esta mujer? Cuando estornuda su aspecto y su personalidad Cambian completamente Espero que Bulma no cambie así a estornuda Claro, porque tú no vienes de este planeta No sabes cómo son las mujeres de este planeta Así que es eso, básicamente Es raro, ¿no? Que puedan tener hijos entre seres de otros planetas Pero bueno Es Dragon Ball Vale, zona de batalla No me interesa A ver A ver qué nos encontramos Que de momento ya me han dado Una técnica Cosa rara La verdad, cosa rara ¿Qué es la energía de la normalidad, Piccolo? No, eso es absurdo No hay manera que su nivel de poder es más fuerte que el mío Para que veas, chaval Vegeta Es hora de saber la verdad Sobre la identidad de la celda Wow ¿Qué le va a contar? Un android creado por todas nuestras celda Y es aún más fuerte Que este nuevo Piccolo Así es Qué flipado Vegetta, tío Siempre le pudo Su puta personalidad, tío Y le llevó a la muerte más de una vez Vale A la atalaya de Kami Vamos ahí No sé por qué van al suelo Si van a la atalaya, ¿sabes? Hey, Vegeta En la hyperbolic time chamber You can get a year's worth of training in a day Oh But it'll only hold two people at a time I'm going in with Gohan You and Trunks should try it, too Correcto All right, then We go in first Ahí estamos Excuse us, Goku Ja, ja Vale, ¿tendré que luchar contra Trunks ahora? Atención Vegetta y Trunks han salido Mr. Popo Y ahí se ríe en la serie Si no hubiese sido imbécil Si hubiese terminado tiempo atrás Pero como eres imbécil Pues la jodes Vegetta La jodes Amigo mío My friend Vale What Subo de nivel así porque sí Así de fin Bueno, en teoría acaba de salir de la sala De entrenamiento Así que bueno Deberían de darme a Super Vegetta también, ¿no? Sería lo justo A ver, a ver Ya no sé si eso es Vale, sí Vale, vamos a seguir buscando un poquito más Y vamos directos al punto rojo Bueno, familia Os iba a comentar Que como Dragon Ball Sinoversal este viernes Al final Me ha pillado el toro Y no creo que pueda terminar Este juego con todos los personajes La verdad Aunque lo puedo ir turnando Pero bueno, ya Ya lo iremos viendo Papá, por favor Ten cuidado Durante el combate con Cell Trunks Es que crees que voy a perder No, creo que eres los bastante fuerte para vencerlo Es porque me preocupo por ti ¿Me subestimas? Bueno, fíjate bien Fíjate bien Lo voy a destrozar sin que me haga ni un arañazo Vale, vale Entonces eso Eso que se va comentando, ¿no? Ya veremos si voy turnándome con Sinoversi Con Budokai 3 Ya veremos cómo lo hacemos Pero bueno Que son las historias principales Que son la de Goku, Vegeta y One Están subidas y estarán subidas Así que bueno Eso, perfecto Y bueno, ahí tenemos a Bulma Hola, Vegeta ¿Qué tal? Bulma ¿Por qué estás aquí? Creo que he cogido la fiebre del Eno ¿What? Voy a ver al Maestro Rossi Para que me dé una medicina ¡Oh! ¡Oh! ¡Ats! ¡Ats! Me tengo que ir Será mejor que consigas esa medicina pronto Y ya está ¡Achis! Me pregunto por qué tendría tanta prisa ¡Ok! Vale ¿Ha cambiado el punto rojo o es cosa mía? Ha cambiado de sitio Creo que es cosa mía Madre mía Venga, vamos a las llanuras A ver qué nos encontramos por aquí Otra vez a Bulma Aquí estoy ¿Por qué es el pelo de un Saiyan? Así es Naciste con ese pelo ya, chaval Con ese pelazo A ver si es Perfecto Pues a ver qué es esto Armadura de viejo estilo Potenciación defensiva Bueno, no está mal Vale, vamos a dar la última pasadita A ver si encontramos algo Que va a ser que no Vale Pues vamos al punto rojo, familia Y vamos a ver Qué nos depara Este puntito rojo Vamos a las llanuras Y a ver qué hay ahí Seguramente es ya Zell Obviamente En su semiforma No en su forma perfecta Porque aún Tenemos que darle la paliza A Gitana Para que Vegetta se ponga tonto Y le deje absorber ¡Ahí estamos! No, para nada Vale, algo tendría que hacer Para coger a Super Vegetta Que no lo he hecho Y no me han dado la cápsula Y por lo tanto Ahora mismo solo tengo el Super Saiyan Y no tengo a Super Vegetta Así que Algo he hecho mal Algo me he saltado Pero bueno Tenemos el destello final Así que vamos a intentar hacerlo Y lo más importante Vamos a transformarnos En Super Saiyan Y bueno El caso es que Tampoco me hace falta El Super Vegetta Porque Joder, qué pesado, tío Porque tengo Muchísima más vida que él Así que bueno ¡Qué cabrón! Te voy a las intenciones, eh Ojo, ojo Ojo Que se pone listo Aquí Bueno A ver, amigo Ya Ya Eh Ya te has flipado, amigo Ya te has flipado Y te vas a comer Pero una hostia bien bonita Venga A ver si consiguiéramos Hacer el destello final Estaría muy OP Hacerse la primera vez La verdad Vale, venga Vamos con la segunda Vamos, vamos, vamos Vegetta Tú puedes, joder Vamos a por ese destello final Vale, perfecto Venga, vamos Se lo hacemos Se lo hacemos Sí Se lo hacemos En la primera Qué épico, tío Venga, la estrella final Oh, ahí estamos Toma, hijo de puta Flash Toma Oh, oh Dios Eso te ha debido de dolor Célula Amigo Joder, te he dejado un poco en la mierda Joder, y el mapa Lo he dejado un poco en la mierda También Me caguen Vale, vamos a hacer Ataque Big Bang A ver si lo consiguiéramos Epa ¿Qué pasa, amigo? Eh Relájate, ¿vale? Venga Me voy a poner modo furioso Ah, ahora el que oye El que oye eres tú ahora, eh Cabrón Oye, deja de darme puñetazos ¡Bueno! Deja de darme puñetazos Y patadas Toma, ataque Big Bang En la cabeza Venga, a ver si conseguimos Hacérselo Vamos Joder, estoy haciendo aquí Todos los superataques De Vegetta Sí No Por una vez que lo consigo Aumentaré un poquito la barra Tiene que hacerlo El puto bot Perfecto, tío Me cago en todo Vamos a intentarlo otra vez Venga Por intentos que no sean A ver De qué estás Quieto ya Uy, qué cabrón Ojo Ojo que me baja la vida el cabrón, eh Me ha tirado la cápsula Hombre ¿Te crees que vengo ya aquí Quien está preparado, chaval? Encima la cápsula me ha subido también El ki Ven aquí, hombre Bueno Pero a ver ¿Tú de qué vas? ¿Pero tú de qué vas, chaval? A ver si ahora por querer hacerle todo Me va a matar Venga, joder Que lo conseguimos Esta te la vas a comer Esta te la comes, amigo ¡Vamos! Joder, lo conseguí Perfecto Ahí, joder ¡Vamos! ¡Reviéntalo! ¡Dios! ¡A la mierda! ¡Vámonos! Destruyo el planeta dos veces Vale, mil de daño Venga, muérete ya Vamos a hacerle Un compaso normalito Y pa' casa Venga, hasta luego Y esto por si acaso Y ahora Vegetta comete el error De dejarle con vida Y dejarle que Bueno, pues absorba A los androides El muy imbécil Vale, ya estamos subiendo de nivel Seguimos con la salud A tope On fire Y vamos a ver qué tal Veamos Qué musicote más épico tiene Este juego Y bueno, todos los budokai en general Siempre lo digo Es que me encanta, tío Y aquí viene la osadía de Vegetta Que eres tonto Vale, vale Tú sigue haciendo el gamba, amigo Vale, vamos a dar una pasadita rápida por el mapa Vamos a ver Vale, he visto por ahí algo Y acabo de ver La base secreta del ejército del lazo rojo Vamos a ver si encontramos algo por ahí Mírame ahora, Kakarot ¿Esto qué es? Ahora me dan el supervegetta ¿Te imaginas? Bombardero de X Puede lanzar el ataque mortal Bombardero de X Vale Esto se lo puedo equipar Bombardero de X No, no está No está Ok, pues no está Bueno, decirme si lo sabéis, por favor Dónde se consigue también el... El supervegetta La verdad me interesaría saberlo Porque me cago en tal A ver A ver, yo he visto por aquí la base secreta ¿Dónde era, tío? Joder, justo me estaba viniendo por aquí Y la he visto, tío Mira el cochecillo A ver Estaba... Estaba por aquí O sea, la he visto, tío La he visto Estaba entre unas rocas Joder ¿Dónde está? Que la acabo de ver, loco Estaba por aquí Juro que la he visto por aquí, chicos Lo juro que la he visto por aquí ¿Por aquí? No Joder Tío, si la acabo de ver Las puertas ¿Dónde está, tío? What the fuck Pues nada Ha desaparecido por arte de magia, loco Ha desaparecido la ubicación O sea ¿Qué cosas más raras me pasan, tío? En este juego Vale, pues nada Pues nada Vamos a dar otra pasadita rápida Y... Vale Vamos a... Vamos a ver What Vale Me da igual que seas perfecto Acabaré contigo con esta técnica Te mostraré mi auténtico poder Imagino que Cell ya se habrá hecho... Ya se habrá... Ya se habrá hecho perfecto Allá voy Ay, Dios mío ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Impacto final Esta técnica... No tengo ni puta idea de cuál es La verdad Para ser sinceros Impacto final A ver ¿Esto qué hace? Vale, pues me la pongo Por técnicas que no sean Ya me han regalado dos en este... En este vídeo Así que la verdad que... Estoy teniendo toda la suerte que no he tenido en todo el juego La estoy teniendo ahora en este vídeo Me cago en todo Vale, a ver ¿Esto qué es? Vale, ya está Vegetta el recaudador Jejeje Y... Vamos a ver si encontramos algo más Que no tiene pinta ya Y bueno Me imagino que en la saga Buu Pues encontraremos las dos bolas de dragón restantes Que nos quedan Y... Compraré el avance Porque realmente es que otra cosa No me interesa tampoco Porque... Meh A ver Encontramos otra... Otra cosita por aquí A ver Seguirá siendo Vegetta el remunerador A ver El radar de dragón Madre mía Buenas horas tú A buenas horas Jejeje Madre mía A buenas horas me das tú el radar Colega Vale, ya no tiene pinta de haber nada No tiene pinta para nada ya Ok 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 Vale pues Lo que sí que tengo pensado es Subir el tema de cómo desbloquear ciertos personajes Sabéis ¿Sabéis? Eso sí quiero subirlo Pero las historias con otros personajes lamentablemente no creo que las suba la verdad Porque bueno No... No creo que sea... O sea, prefiero subir Xenoverse Ya está, no hay más Vale pues aquí estamos contra Cell Forma perfecta Perfect Cell ¿Eh? You must be pretty angry with me after that feeding Come on Ok, come on Vegeta Will you lend me a hand warming up? Claro, claro Ahora nos... Nos pegará las palizas del siglo Digo yo Porque si no A ver Quiero probar Quiero probar la nueva... La nueva habilidad esta Eh... Impacto a finales ¿Verdad? Vale, sí Eh... Vale, vamos a probarla A ver ¡Collo! A ver Joder, es Joder, es muy rara, tío De hacer Joder Yo aquí haciendo el gamba Y al final voy a morir Vale, esta es Vale, es que quería comprobar Cómo se hacía Y voy a intentar hacerse la broma Me voy a transformar en Super Saiyan ¡No, tío! Sabía que me lo iba a hacer Vale, voy a... Eh... No puedo reiniciar Muy bien Quiero reiniciar la batalla Pero no va a poder ser Dice Ok, planeta Dadme vuestra estúpida energía ¿Sabes? GG, gusten Vale Me voy a tirar la cápsula O sea, la semi-asensua A ver si con eso podéis hacer algo Vale, hijo Verás tú lo que me voy a quitar Madre mía 1920... Joder, me ha dejado en la puta mierda Me voy a tirar la semilla A ver si puedo conseguir ganarle el combate Vamos a ir... A ver Vegetta No te puedes transformar, hijo Pues no No se quiere transformar ahora el colega en Super Saiyan Bueno, ok Vale Ahora se transforma A buenas horas Bueno Conseguimos hacerle por lo menos ataque a Big Bang Así que worth it Dudo que se lo gane Pero bueno Por intentarlo Que no sea ¡Sí! Se lo he ganado, creo ¡No! No me jodas, tío Si hemos... Parecía que lo había ganado, tío Qué mal Vale Bueno, le he dejado un poquito de la mierda, eh Estamos ahora más o menos igual de vida A ver si consigo hacerle otro Vale Perfecto Violadas, custeras Ataques Big Bangs Jaja Y este te lo vas a comer Nah, esto se gana Este combate no se pierde, eh ¡Vamos! ¡Paliza gitana! ¡Venga, hasta luego, Cel! Toma ¡Adiós! Pues tampoco le he hecho yo tanto daño como esperaba, eh Esto vamos a ganarlo a puñetazos y patadas ¡Hostia! ¡Me ha dejado de la mierda, tú! Me he venido muy arriba No debería haberlo... Eh... Joder, ¿en serio? No me tendría que haber venido tan arriba, la verdad ¡Hostia puta! Cuando empiecen a esquivarme ya... Mal rollo ¡No! ¡Super Saiyan, Vegetta! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Uh! Espérate que si le acierto esto puede ser muy épico, eh Si se lo hago al completo lo puedo matar ¡Ojo! ¡Ojo, familia! Que si se lo hago al completo lo puedo matar, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos, Vegetta, tú puedes! ¡Mierda! Hubiera sido muy épico ganarle así, eh Vale, pero está, es muerto ¿Verdad? No ¿Estoy muerto yo? ¿Quién está muerto? ¡Oh, shit! ¿En serio? ¡Dios, qué épico, chaval! ¡Vamos! ¡Al loro! ¡Qué épico ese final, ¿no? ¡Joder! Es la primera vez que veo esto en el juego Desde... ¡Hostia! Se me había olvidado que existía eso, tío ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¿Habéis visto qué épico el final, por favor? No ha podido ser más puto épico, tío O sea... ¡Dios! ¡Qué puta epicidad de final! O sea, what? ¡Godness! ¡Joder! ¡Qué bonito el final! Vale ¿Cómo lo sabes, Vegetta? Si es que eres tonto, Vegetta Eres tonto Y quickly Vale Pues ahí pasamos de Saga Cell a Saga Pooh Ah, y no tengo... Ah, bueno, es que estoy tonto, tío Nada Olvidad lo que iba a decir But Goku no quiere Don't wish me back Ahí está Bueno, y Trunks vuelve a su futuro Ahí está Revienta a los androides Acordémonos Vale, no sé si... Podría hacer también la historia con Trunks Yo creo que me puede dar tiempo Si le hiciera rápido Eh... Bueno, pues... Eh... Continuamos Eh... En el próximo vídeo, ¿vale? Empezaremos Saga Boo con Vegetta Y bueno, familia Pues llegamos hasta aquí No sé si habrá sido muy largo O muy corto el vídeo Pero bueno Eh... Quería terminar esta Saga Cell Y esta Saga Androide Y ahí está Eh... La verdad, un final muy épico Contra este Cell La verdad, no me acordaba yo Que se podían hacer esos dos ataques Y... Y ganar con el joystick Muy épico Pensaba yo además que iba a morir Pero bueno, al final Le he ganado No ha habido raje ocustero finalmente Así que nada Espero que... Bueno, ya no tener problemas Porque ya he formateado el orden Y tada Y todo el tema Así que bueno Espero poder estar ya A full otra vez Sin los problemas que me ha dado el micro Que es que el micro me estaba dando problemas O sea, se me desconectaba Ya visteis en el directo No sé por qué Pero bueno Espero que ya no me dé más problemas Y nada, familia Recordaros que este viernes Eh... Subiré el primer episodio De Dragon Ball Xenoverse ¿Vale? Ya lo tengo comprado Y el viernes sale Y el viernes pues Estaré grabando ahí Como un maldito loco Así que nada Eh... Nada más que deciros Espero que... Ah... Bueno, aparte Eh... El viernes Tendréis Dragon Ball Xenoverse Y tendréis viernes con D.V.O.R. O sea que el viernes Doble sesión de Dragon Ball O sea, el viernes va a ser Viernes Dragon Ballero Así que apuntadlo en el calendario Y no os perdáis el canal el viernes Bueno, ni el viernes Ningún día Me cago en todo Nada, familia Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Podéis darle al me gusta Comentar, compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós